A continuación, ilustraré el método del cálculo de los equivalentes Tefnan y Norton de un dipolo activo. He escogido un dipolo activo sencillo para podernos centrar en el procedimiento para calcular los equivalentes y no perdernos en los cálculos. En otros ejercicios más complejos, los pasos y la metodología para calcular los equivalentes es la misma. El enunciado del ejercicio es, dado el dipolo activo de la figura, determinar sus equivalentes Tefnan y Norton vistos desde los terminales A y B y comprobar los resultados. Las comprobaciones iniciales serían que el circuito de la figura es un dipolo porque tiene dos terminales agresibles A y B y es activo porque tiene al menos una fuente independiente. En este caso, la fuente de 12 voltios. La única fuente independiente del dipolo activo tiene un valor constante en el tiempo, 12 voltios. No depende del tiempo, no aparece la variable T por ninguna parte. Si fuera necesario, podríamos suponer que las tensiones e intensidades dentro del dipolo son constantes en el tiempo, sobre todo si nos indican en el enunciado que el dipolo se encuentra en régimen estacionario. En otras palabras, podríamos suponer que el dipolo es de corriente continua. A continuación, ilustraré el método de cálculo de los equivalentes Tefnan y Norton a un dipolo activo. El teorema de Tefnan establece que todo dipolo activo puede hacerse equivalente a una fuente real de tensión. El valor de la fuente ideal es la tensión a circuito abierto del dipolo. Para obtener la tensión a circuito abierto, primero verificamos que no hay ningún elemento externo conectado entre los terminales A y B del dipolo, como es el caso. No tenemos nada conectado entre el terminal A y el terminal B. Si hubiera algún circuito adicional, pues desconectaríamos ese circuito externo. De esta forma, aseguramos que es nula la corriente por los terminales A y B. A continuación, mediremos o calcularemos la tensión entre los terminales A y B. Para indicar el terminal considerado como positivo y como negativo en los cálculos, marco sobre el dipolo la referencia U0. Como la referencia U0 la hemos considerado con el terminal positivo en el A y el negativo en el B, será esa la polaridad de la fuente equivalente. Es decir, el terminal positivo de la fuente ideal estará más cerca de A y el terminal negativo de la fuente estará más cerca del terminal B. Si al hacer los cálculos obtuviéramos un valor de U0 negativo, la fuente tendría un valor negativo y sabríamos que la polaridad real es opuesta a la indicada en la referencia U0. Incluso en el supuesto de U0 negativo, yo desaconsejo intercambiar polaridades para que la fuente tenga un valor positivo porque al final cambiar las polaridades de las referencias y los signos es una frecuente fuente de errores. Como la corriente que circula por las tres resistencias es la misma, ambas tres resistencias con la fuente están en serie y la tensión U0 la podemos calcular con un simple divisor de tensión. La tensión U0 es proporcional a la tensión entre los extremos de las resistencias en serie, que es 12 voltios, es proporcional a la resistencia donde está definida, que es 3 ohmios, y es inversamente proporcional a la resistencia equivalente, que es la suma de las tres resistencias que están en serie y conectadas a 12 voltios. En el divisor de tensión no hay que incluir un signo negativo porque el terminal positivo de la referencia U0 está más cerca del terminal positivo de la fuente de 12 voltios y el terminal negativo de U0 está más cerca del terminal negativo de la fuente de 12 voltios. Por tanto, al hacer las cuentas obtenemos que la tensión de vacío es 4 voltios. Para calcular la impedancia de los equivalentes Tefnan y Norton, primero hay que verificar que no hay elementos externos al dipolo activo conectados entre los terminales A y B. A continuación, el dipolo activo se convierte en pasivo anulando las fuentes independientes. Si hubiera fuentes dependientes, éstas se dejan como está. Recuerde, pasivo quiere decir que las fuentes independientes han sido anuladas. Una fuente de tensión anulada, es decir, una fuente de 0 voltios, equivale a un cortocircuito. Una fuente de intensidad anulada, es decir, una fuente de 0 amperios, equivale a un circuito abierto. El circuito pasivo resultante de anular la fuente independiente de 12 voltios y convertirla a una de 0 voltios, es decir, un cortocircuito, es el mostrado aquí. Posteriormente, se determina la impedancia equivalente de este dipolo pasivo visto desde sus terminales. Si no tengo fuentes dependientes o transformadores, como en este ejemplo, quizás pueda calcular la impedancia equivalente por asociación de impedancias. La resistencia de 4 ohmios y de 2 ohmios están en serie, porque por ellas circula la misma corriente. Las agrupo en una resistencia de 4 más 2 igual a 6 ohmios. Ahora, la resistencia de 6 ohmios está en paralelo con la de 3 ohmios, por lo que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias. Finalmente, obtengo una resistencia equivalente de 2 ohmios. ¿Cómo me las apaño yo para calcular la impedancia equivalente cuando no puedo aplicar asociación de impedancias como en este caso? Pues necesitaré conectar una fuente adicional entre los terminales A y B. Esa fuente auxiliar tendrá una tensión y una corriente. Y la relación entre la tensión y la intensidad en esa fuente auxiliar será precisamente la resistencia equivalente o la impedancia equivalente del dipolo hecho pasivo. Bueno, ya he calculado dos parámetros de la fuente real de tensión que denominamos fuente equivalente Tevnan. Acabo de calcular la impedancia equivalente del dipolo pasivo. Ahora necesito obtener la corriente de cortocircuito del dipolo activo, que es el valor de la fuente de corriente del equivalente Norton. Antes de calcular la intensidad de cortocircuito, primero hay que verificar que no tenemos elementos externos al dipolo activo conectados entre los terminales A y B, como es este el caso. No tenemos ningún elemento externo conectado. A continuación, los terminales del dipolo activo se cortocircuito y sobre el cable se mide o calcula la corriente. Como antes hemos considerado el terminal A como positivo y el B como negativo en la referencia de tensión del circuito abierto, por coherencia ahora consideramos la ICC como la corriente que va desde A hasta B. Es decir, que si la referencia de 0 va de A a B, apuntando hacia abajo, pues ahora tomamos la referencia de la corriente de cortocircuito también de abajo a arriba, de A a B. La tensión en la resistencia de 3 ohmios es nula porque sus extremos están unidos por un cortocircuito. Por la ley de Ohm, si la tensión en una resistencia es nula, también nula es su corriente. Y si no circula corriente por ese elemento, lo podemos sustituir por un circuito abierto. Dicho de otro modo, la intensidad que sale por la derecha de la resistencia de 4 ohmios, en vez de continuar por una resistencia de 3 ohmios, toda prefiere ir por el cortocircuito porque tiene una resistencia de 0 ohmios. Si prefieren, puede calcular el equivalente de una resistencia de 3 ohmios en paralelo con un cortocircuito, que es una resistencia de 0 ohmios, pero la resistencia equivalente de estas dos es 0, es decir, el cortocircuito. El circuito resultante tiene una sola malla que está recorrida por la corriente de cortocircuito. Si apico mallas y despejo la intensidad ICC, obtengo un valor de 2 amperios. La corriente circula por 4 y 2 ohmios, que multiplicamos por la corriente de cortocircuito, y eso igualamos a las fuentes de tensión con el criterio del signo de salida. Aquí la corriente de C sale por el positivo de 12, pues apunto más 12 voltios porque esta tensión está apuntada al otro lado, a la derecha de la igualdad. Ya he obtenido los tres parámetros necesarios para construir los equivalentes Tephnan y Norton del dipolo activo. El teorema de Tephnan establece que todo dipolo activo es equivalente a una fuente real de tensión, compuesta por una fuente ideal de tensión de valor igual a la tensión a circuito abierto del dipolo activo, en serie con una impedancia equivalente del dipolo pasivo. Los valores son los que hemos obtenido anteriormente. Ahora permítame que preste especial atención a la polaridad de la fuente. El terminal positivo de la referencia U0 estaba en el terminal A, por lo que el terminal positivo de la fuente debe apuntar al terminal A. En otras palabras, el terminal positivo de la referencia U0 está más cerca del terminal positivo de la fuente y el terminal negativo de la fuente está más cerca del terminal negativo de la referencia U0. Dicho de otro modo, el positivo de la fuente está apuntando al terminal A porque ese es el terminal positivo de la referencia U0. El teorema Norton establece que todo dipolo activo es equivalente a una fuente real de intensidad compuesta por una fuente ideal de corriente de valor igual a la intensidad de cortocircuito del dipolo activo, en paralelo con una impedancia equivalente del dipolo pasivo. Fíjense, la impedancia equivalente aparece en serie en el equivalente de Tefnan y en paralelo en el equivalente Norton, pero es la misma, tiene el mismo valor, lo que es distinto a la corriente que la recorrerá en un caso y en otro y la potencia que estará disipando. La flecha de la fuente de intensidad se pone de acuerdo con el sentido elegido para obtener la corriente de cortocircuito. Para que la corriente circule en sentido descendente al costocircuito A y B, la fuente debe tener el sentido contrario, es decir, que la fuente debe apuntar hacia arriba. Las dos fuentes deben ser equivalentes entre sí y deben tener la misma corriente de cortocircuito. Como las fuentes son equivalentes, la polaridad de la fuente de tensión y el sentido de la fuente de corriente deben ser coherentes con los valores obtenidos. La comprobación numérica se obtiene viendo que la tensión a circuito abierto de ambas dos fuentes es la misma. La tensión a circuito abierto en el equivalente Tefnan es 4 voltios y tiene que ser igual a la tensión a circuito abierto en el equivalente Norton tomando el terminal A como positivo. Toda la corriente de 2 amperios baja por la resistencia de 2 ohmios y la tensión de circuito abierto es 2 amperios por 2 ohmios igual a 4 voltios. Comprobado que los resultados obtenidos y los parámetros de los equivalentes Tefnan y Norton son equivalentes, son coherentes. Como los circuitos de electrotecnia son lineales, podemos aplicar el teorema de la superposición o de Tefnan y Norton para dividir un circuito grande en otros más pequeños. El teorema de superposición divide el circuito original por fuentes independientes. El teorema de Tefnan y el de Norton divide el circuito original por dipolos. Ustedes pueden dividir un circuito en uno o varios dipolos con la única condición de que no haya fuentes dependientes que dependan de fuera del dipolo. Entonces pueden transformar un circuito complejo en dos más sencillos interconectados entre sí. Si tienen soltura con los equivalentes, estos suelen acelerar la resolución del circuito original. En circuitos con transformador y bobinas, pues quizás la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito es más fácil. Y en otros circuitos, pues quizás sea más fácil calcular la impedancia equivalente. De hecho, hay bastantes circuitos de examen que por su forma largada pueden presentar este atajo de resolución. Vamos a ver otro equivalente. Este circuito se puede dividir en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha. Y en medio tenemos una impedancia de valor desconocida. Aquí tenemos un dipolo activo que se puede dividir a su vez en un dipolo quizás más sencillo. Y la única regla o la única condición para coger dipolos es que no haya fuentes dependientes que dependan de fuera del dipolo. Pero esta es de aquí, esta fuente dependiente depende del propio dipolo. Por lo tanto, esta división es correcta y luego tendríamos el dipolo, el exterior, el completo. Aquí también podemos coger un primer dipolo. En donde he cogido la fuente dependiente junto con la parte del circuito de la que depende. Y aquí haríamos un primer equivalente y luego el equivalente final añadiendo una impedancia de valor menos j entre los terminales a y b. Tenemos aquí otro dipolo con una fuente dependiente que depende de esta corriente. Esta sería una primera división y luego aquí tendríamos la segunda. Gracias. Gracias.